Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Trolloceros y esto es un nuevo video que bueno, nos encontramos aquí en Minecraft en Miseria Survival y bueno, como veis he estado, bueno, por aquí un poco AFK, vale, cuando digo un poco es que he llegado nivel 83 aquí matando esqueletos que he puesto un doble bloque para que no se lague tanto y se distribuyan un poco más los esqueletos y no estén todos sentados en un mismo punto, porque ya sabéis que eso da bastante lag, y he estado, bueno por aquí farmeando un poco de caña de azúcar como estáis viendo, aquí tenemos tenemos literalmente 8 cofres enteros de llenos de caña de azúcar, tendríamos aquí 2 más, 10 y pues obviamente tendríamos estos 6 cofres más también llenos por lo que tendríamos, bueno, tenemos por ahí 3 enderpecs que las vamos a gastar, supongo que en el episodio, supongo en el episodio en el que vayamos a por el dragón, por aquí tenemos un montón de flechas que como veis bueno, ahora no traía, pero sí, que estamos bastante bien, entonces diréis ¿para qué quieres tanta caña de azúcar? ¿no? porque la verdad es que esto es mucha caña de azúcar bueno, primero vamos a ir cogiéndola por aquí ¿vale? porque hoy lo que vamos a hacer va a ser un intercambio masivo que mal, me he dejado el cofre de lente que la verdad me lo he crafteado ya con este pico de diamante con toque de seda y como veis tengo una espada afilada o 4, que la verdad es que está bastante bien, saqueo 3 y reparación he puesto reparación para que así no se me rompa, ya que pues afilado 4 y saqueo 3 está bastante, bastante bien, mi intención sería conseguir el aspecto ígneo y así ni siquiera tener que hacer una ganja de comida, sino que en plan ir por ahí, matar un par de endermans bueno, y y de paso matar alguna que otra vaca que me encuentre por ahí, ¿sabes? algún que otro animal a ver, venga, perfecto a ver, pues ya sabéis voy a estar intercambiando por aquí a tope ¿vale? como veis tenemos 83 niveles que ya, ya los usaré para para encantarme, ¿vale? pero primero quiero transportar toda la caña de azúcar a una zona que, bueno, como veis estoy aquí fundiendo hierro para poderme hacer distintas cosas que son de mi agrado, como por ejemplo distintos yunques y ponerlos en distintas zonas, porque la verdad es que me molesta bastante tener que moverme de sitio para usar el yunque, por lo que, bueno pues nada, haría una granja de hierro, ¿vale? lo he estado pensando bastante, en este episodio haría una granja de hierro, pero paso, básicamente porque sé que en la 1.14 van a cambiar el tema aldeas por lo que hacer una granja de hierro ahora sería como un poco tontería porque luego actualizaría la 1.14 y no serviría de nada o sea que, ya ves tú vaya tontería, ¿no? entonces paso de hacer una granja de hierro, ahora cada vez que queda un poco de hierro pues no sé, iré a a por, supongo que a por iron, ¿vale? a por no sé cómo llamarlo, la mena de iron, eso voy a coger un poco de madera y ahora nos vemos, ¿vale? bueno, como habéis visto he desforestado un poco todos los árboles que tenía por aquí, ¿vale? no todos obviamente pero he quitado 64 de madera ajusto y diréis, ¿lo has hecho casualmente? no, lo he hecho básicamente para poder craftearme ahora un par de cofres literalmente 32 cofres, la verdad es que diréis, wow, ya no vas a tener que craftear de cofres en toda tu vida, ojalá ojalá fuera así, vamos a dejar por aquí un poco de cañón de azúcar, vamos a coger el cofre de Len ¿vale? para así no tener que hacer dos viajes, entonces cogemos por aquí esto y voy a poner, perfecto, ahí ese water drop del bueno, voy a poner un par de cofres por aquí, ¿vale? por cierto, a los golems de hielo les tendría que poner les debería de poner una una name tag, porque si no se me van a despaunear, creo que al final se me van a despaunear y pues nada, como veis aquí la granja de aldeanos produce un aldeano por hora, ¿vale? lo digo literal, o sea no la única forma que tendría de acelerar esta granja sería poniendo cultivos y dándole span a los aldeanos que diréis, ¿por qué no lo haces? a ver, lo podría hacer, pero la verdad es que no quiero tener ahora aquí 500 aldeanos, donde al lado de mi casa, pues que esto generaría un lag bastante bastante guapo, por lo que bueno, ya suficiente que generen aldeanos, ¿sabes? mi intención sería que no generaran pero da igual, entonces perfecto, tenemos por aquí todo esto vamos a tirar todo esto, todos estos picos dejamos por aquí a ver, que me molestan los picos los cogemos por aquí, los dejamos aquí en este cofre, la verdad es que ya veis todos estos picos están bastante buenos en plan eficiencia 4 y todo y pues voy a estar transportando toda esta caña de azúcar y una vez la haya transportado pues ya os diré qué hacemos con ella, ya sabéis rompemos el cofre de Lend vamos ahí, la llenamos de caña de azúcar y pues ahora nos vemos vale, pues ya he hecho tres viajes, he transportado bastante caña de azúcar por lo que ahora si me permitís me voy a tomar este pequeño capricho de ponerme una eficiencia 4 en mi queridísimo pico de toque de seda y y y y y y y y y Bueno, 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 me voy a gastar estos 78 niveles en encantarme un poco unas cuantas herramientas que voy a necesitar para farmear un poco de todo, la verdad, y voy a estar viendo un poco todo lo que hay, por lo que veo toque de seda, eficiencia 3 en un hacha puede estar interesante en el libro Aspecto Igneo 2, venga, va, aspecto Igneo 2, canalización 1, toque de seda otra vez, por lo que veo toque de seda, para que quiero toque de seda en un hacha, afilado 3, toque de seda, va, venga, irrompible 3, bueno, no está mal, no está mal, no tiene eficiencia, bueno, irrompible 3, fortuna 2, a ver, afilado 3, no me interesa, fortuna 2, no me interesa, aporrar 4, pues nada, no puedo hacer nada más, agilidad acuática 3, irrompible 3, toque sedoso, nivel 14, irrompible 3, para mí, fortuna 2, bueno, vaya, vaya basura, caída de pluma 4, pues venga, irrompible 3 y puñetazos, no está nada, pero que nada mal, eh, a ver, qué más tenemos, irrompible 3 por aquí, irrompible 3 por aquí, vale, aporrar 4, no está mal, fortuna 3 en un, eficiencia 3, eh, buah, venga, trae para acá, irrompible 3, fortuna 3, toque sedoso, vale, no está nada mal, caída de pluma 4, ahora ya solo queda encantar libros, protección contra ráfagas 3, una basura, eh, caída de pluma 4, eh, guau, protección de ráfagas 4, espinas 2, madre mía, lo que he visto por ahí, agilidad acuática 3, guala, chaval, me está saliendo cada libro, y fortuna 2, bueno, 5 encantamientos en solo uno de estos, afilado de 3, infinidad 1, o sea, 5 encantamientos en un libro, la verdad es que es bastante, eh, joe, bueno, me quedan dos cosas más para encantar, no sé si tendré por aquí algo de sobras, pero bueno, yo con lo que me ha tocado voy a guardar este libro aquí, que tiene 5 encantamientos, la verdad es que es la primera vez que me encuentro uno con tantos, vamos a dejar aquí todos los libros que haya encantado, como veis tengo más libros que, bueno, he estado consiguiendo así en plan de cofres, y sobre todo intercambiando con los aldeanos, que bueno, ya veis, he hecho algún que otro intercambio así pequeño, pero también algún que otro que he encantado, vale, y ahora vamos a coger un poco todas las herramientas, como veis, le he encantado casi todo, vale, aquí están los 10 minerales de diamante que estaba buscando antes, tío, es que antes me he pegado un susto, tío, o sea, he estado, antes de grabar este vídeo, he estado un buen rato en plan minando, y claro, yo estaba asustado porque es que no encontraba los diamantes que había minado, vale, y yo en plan, boa tío, se he estado minando aquí, he estado minando una hora, exacto, he estado intercambiando, o sea, transportando la caña de azúcar una hora más, vale, claro, yo no he encontrado los diamantes, estaba pensando en plan, ¿dónde los había dejado? antes de empezar el vídeo, he mirado por todos los cofres de toda la zona cercana en la que estoy, y no lo he encontrado, pero bueno, ahora que ya lo tengo, ya tenemos todo esto, vale, espérate, esto, esta jugada no es muy inteligente, tenemos por aquí, no, toques oso no, a ver, fortuna 3, vale, eficiencia 4, digo, si no, nos va a dar algo, tenemos por aquí una eficiencia 4, el señor reparator, que nos da reparación, vale, reparación 1, bueno, 3 librerías, que ya veis, esto lo cogemos, lo quitamos, conseguimos más libros, vale, y estos libros ya los podríamos usar para encantar, y diréis, ¿por qué tienes tantos minerales? bien, estos minerales son los que he estado consiguiendo, vale, en una hora, y pues estos minerales los voy a minar ahora, obviamente para eso están los minerales, ¿no?, para minarlos, entonces os voy a dejar un pequeño timelapse mientras pongo una torre y la estoy a punto de minar, ¿no?, madre mía, tengo una de redstone, chaval, tengo una de redstone, encima de esto lo voy a estar activando todo, esto, con un poco de suerte, no se me va a alabear demasiado, vamos a hacerlo 4x4, pues que si no esto va a ocupar una cosa, tío, y ahora es la torre que nos vamos a marcar, madre mía. Bueno, pues ya habría colocado todos los bloques, menos uno, que lo he tenido que minar sin querer, entonces, como veis, he estado, bueno, la mayoría de torres está hecha de redstone, obviamente no he puesto los minerales de hierro ni de oro porque me parece una tontería, son los que habéis visto anteriormente que básicamente iba a minar eso y vamos a darle a tope. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, pues ya estoy aquí dispuesto a empezar a intercambiar con los queridísimos bibliotecarios, entonces, como veis por aquí, ahí, bueno, como veis por aquí tengo esta parte preparada, he cogido las piezas de la mesa de encantamientos con el toque de seda y, nada, estoy preparado aquí, como veis, bueno, tengo todo esto hecho de papel, ¿vale? Se me había olvidado, la verdad, que para intercambiar con los aldeanos no se usa caña de azúcar, sino papel, por lo que no sé si ahora tengo, bueno, a ver, caída de pluma, protección de rafas 4 y protección de rafas 4, pues vamos a coger el caída de pluma 4, ¡perfecto! Y, pues me voy a dedicar a estar haciendo esto que estáis viendo por aquí ahora en pantalla todo el rato, ¿vale? Y, eh, un poco os voy a dejar un pequeño timelapse para que veáis un poco como intercambio, como encanto cosas, que lo que voy a encantar básicamente van a ser libros, ¿vale? Y, como veis, cada vez que encanto con el aldeano, pues me da bastante experiencia, por lo que, pues lo bueno es que voy a poder encantar bastante. ¿En serio te has quedado trabado, tío? Lo bueno es que estos aldeanos tienen bastantes cosas, o sea, este tiene reparación y las etiquetas que toque de seda y las etiquetas que me las vende a 21 esmeraldas. También tiene cristal que lo voy a necesitar para futuras granjas, por lo que también lo pillo. Y, bueno, os dejo un pequeño timelapse intercambiando con estos estafadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Minar un poco el túnel Os lo enseño Buah, que ganas tengo de empezar ya esta granja Esta granja, muchos os estaréis preguntando De que va a ser la granja Va a ser una granja de pollos Bueno, de hecho no se lo estáis preguntando porque supongo que lo habrá puesto En la miniatura, ¿no? Y en el título y en todo Va a ser una granja de pollos, la cual quiero que sea Bastante efectiva ¿Vale? O sea, va a tener 100% de efectividad Va a ser, te va a dar pollos Cocinados y plumas ¿Vale? 100% efectiva, ¿a qué me refiero? A que si un pollo pone cada 5 minutos Un huevo Ese huevo se va a abrir Instantáneamente Y si sale un pollo, ese pollo Va a sobrevivir, ¿vale? No se va a quemar Y cuando crezca, va a ser muerto Automáticamente, va a ser matado Entonces eso me refiero a 100% eficaz ¿Vale? 100% efectivo ¿En serio no me deja colocar Bloques directamente? Igual, no pasa nada Entonces, venga Ya tendríamos esto por aquí Ojo que nos dan los bloques justos ¿Nos dan los bloques justos? Madre mía, esto Esto es una señal Entonces, bueno, como veis por aquí Con dos bloques así, solos Vamos bastante lentos Pues no sé si continuar por aquí No me hace mucha gracia No me hace mucha gracia Sinceramente De hecho, si pudiera tapar esto Ahí va, si tenía más bloques Voy a tapar esto porque es que Os lo digo en serio No me hace nada Pero que nada de gracia Nada, nada, esto fuera Esto fuera porque Es que luego lo haríamos Pues nada, a minar por aquí Venga Sí, ¿no? Por aquí, por la izquierda Tampoco sé hacia donde me dirijo Simplemente quiero una zona Un poco plana Si no me sale una zona plana Pues Tendré que ir haciendo pruebas Y más pruebas Por lo que tampoco Pasa nada Porque a vosotros Tampoco os importa mucho Que vaya haciendo pruebas Sinceramente Yo simplemente quiero la zona perfecta Porque además de Poner una granja de pollos Me gustaría poner alguna que otra granja Por ahí al lado Porque es que si tengo que estar Solamente AFK Para la granja de pollos Es como Hola tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no me apetece Entonces Vamos a coger por aquí la obsidiana Vamos a minar Es que esto Con el eficiencia 4 Se nos lía un poco esto O sea Pulso un segundo Y ya he puesto Ya he quitado 20 bloques ¿Sabes? A ver Espérate Vamos a quitarlos Es que mirad Es que mirad lo que mina esto Tío Es que encima la infiedad Creo que es de los bloques Que más rápido se quitan O sea Que más rápido se quitan Que requieran de 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 Pico Obviamente se quita más rápido Creo la tierra O creo que se quitan igual de rápido La infiedra y la tierra No, creo que la tierra Se quita más rápido Sí, sí, sí Con Una pala de eficiencia 5 Y tal Los dos son instamining Pero como con el puño Se va más rápido A ver que nos encontramos aquí Ojo Ojo Qué interesante ¿No? Hombre Pues esto me va a ir perfecto Para hacer los túneles Minar hierro Hay hielo Hierro Madre mía Muy bien Estamos bien Oye Pues qué suerte Acabamos de tener ¿No? Vale, vale Pero no nos sirve Aquí no vamos a hacer La granja de pollos Porque la nieve Nos va a fastidiar bastante Para construir Otras granjas Que tengo planeadas Por lo que no No pasa nada No me voy a enfadar Este portal De hecho Lo voy a dejar Ya que tengo Opsidad de sobras Por lo que este portal Lo dejo Y Buah Pues qué bien ¿No? O sea Súper Súper bien La verdad Sinceramente Ese hielo Lo voy a usar Para hacer más rápido Estos túneles Porque como veis Aquí me tengo que mover Prácticamente 60 bloques Para llegar a la granja De pollos Y 60 bloques Aquí saltando Vale Son Si ahora son Yo que sé Supongamos 30 segundos Ojo la lava Vale Muy buenos reflejos Por mi parte Si ahora son 25 segundos Y pongo hielo Pues lo convierto En ¿Qué? 8 segundos Pues lo voy a agradecer Porque la de veces Que voy a pasar Por estos caminos Van a ser brutales Vale Como veo Que esta parte Ya se extiende Un poco más O sea Ya La parte de arriba Ya se quita Y no quiero ir Gastando por aquí Neerrak La verdad es que Me lo está limitando Bastante La zona que hemos escogido Para minar Me está limitando Bastante La zona O sea Las zonas en las que Puedo poner portales Vamos a poner un portal aquí Y con un poco de suerte Solo con un poco de suerte Ojo Es que tío He pulsado un momento Ha sido un momento He hecho un click Tío Y me mina aquí Medio Medio Minecraft Este pico No me quejo No me quejo Sinceramente Entonces Venga Vamos a poner el portal aquí Perfecto Muy bien Otra vez he minado Cuatrocientos bloques La verdad es que Para minarme de rack Tal vez me debería Coger un pico de hierro Y ya estaría No sé si un pico de hierro Te hace instamining No me interesaría De todos modos Preferiría ir poco a poco Pero bueno Supongo que para cuando Hago los túneles Ya me cogeré un pico de piedra Para ir más cómodo Y ya está Sí Un pico de piedra Ya estaría bien Vale Pues quiero poner el portal ya Ponemos esto Para que no se vea feo Bueno Sí No se iba a ver feo Pero bueno Para evitar cualquier tipo de bug Activamos el portal Y a ver que nos encontramos Mucho cuidado Vale No Ojo Ojo Vale Creo que tenemos la zona perfecta Sí, sí, sí Tenemos la zona que buscaba Una zona llana O sea plana Y perfecto Perfecto Pues nada Voy a aplanar un poco el terreno Vale Voy a estar preparándome por aquí un poco Y en cuanto empiece a construir la granja Le damos Venga Pues vamos a empezar un poco con la granja Quitamos por aquí esto Y lo voy a hacer aquí Entonces Creo que para hacer un poco el sistema de la granja Voy a hacer un timelapse Porque tampoco quiero sacarme aquí un vídeo de una hora Para construir una granja de pollos Entonces Para construir el sistema de redstone Y tal Voy a hacer un timelapse Luego voy a explicar un poco lo que he hecho Y ya estaría Entonces Vamos a haceros un timelapse aquí a tope Con el sistema de redstone Vale a ver Por aquí va un dropper Vale Esto no sé por qué se ha bugueado Por aquí va un dispensador Perdón Por aquí va otro Vale Entonces un dispensador tiraría los huevos El otro tiraría la lava Entonces ya lo Ya tendríamos el problema solucionado ¿No? Ahora en teoría la granja debería Debería funcionar No sabéis lo que se me ha liado antes Esperad Primero tengo que poner un cubo de lava Es verdad Que no sé si Si es el de arriba Porque Es que Esta granja No la he sacado de internet He visto un modelo de internet Pero No es exactamente el mismo Porque hay una Una mecánica Que Sabéis que Cuando coges la grasa Y le das click derecho Con la pala Pues Se hace como En serio Bueno Sabéis que Cuando le das click derecho Con una pala A la grasa Pues Se hace como Un camino ¿Vale? Pues eso por lo que ves Por lo que se ve Pues Si cae un bloque encima Y una tolva debajo Pues se coge Como si hubiera Una tolva con embudo ¿No? Entonces Un Una tolva con embudo No Un No ¿Cómo se llama? Bueno Como veis Si pongo cristal encima del cofre Se puede abrir Un Un carrito Tío No sé Una vagoneta con embudo ¿Vale? Pasaría lo mismo Pero aquí no pasa Por lo que tenemos que hacerlo Con losas ¿Vale? Como estáis viendo ahora Y Pues Me he tirado como Un huevo de rato Porque he puesto al principio El Tema redstone Antes Lo he puesto mal ¿Vale? De hecho Ahora también está mal No Continuo sin entender el porqué Pero Creo que esto Lo vamos a tener que bajar Todo a un nivel Porque He puesto primero El dispenser mal Entonces Una vez lo Tenga claro Cómo poner La redstone Os enseño Vale En teoría Lo he construido bien He puesto bien El bloque La redstone Sí Me cago en Vale Un lado funciona Y el otro El otro no O sea El lado derecho Funciona Y el izquierdo No Pues no sé A qué se debe esto Juraría que he hecho Los dos igual Buah Tío Llevo haciendo El sistema Este de redstone Es que Eh Se ha intentado Hacerlo de memoria Pero es que Al final O sea Es que Durante un momento No entendía Ni lo que estaba haciendo Vale Este lado funciona O sea Estaba todo bien Quiero decir El comparador Envía la señal Al bloque ¿No? Luego O sea El observador Envía señal Al punto de redstone El punto de redstone Hace Bueno Envía señal También al bloque El bloque Recibe el comparador O sea El desbloque El comparador Y aquí Estaría igual ¿No? Si En teoría está bien Bueno No veo la diferencia No veo La maldita Ah Vale Es que no tenía lava ¿No? Si, si Vale Porque aquí no hay Ningún objeto Me estoy poniendo Muy nervioso Los bloques Están aquí Me estoy poniendo Muy nervioso Como veis Se ha aplanado Toda la zona Vale He hecho aquí Bueno Lo he puesto todo Un poco ya En teoría Ahora funciona ¿No? Vale El lado derecho Continúa bien Y No lo entiendo Tío Es como si la señal No se enviara Pero es que lo he hecho Igual ¿No? Si O sea De hecho No es como Es que la señal No se envía A ver Tal vez es un bug Y que desconozco Y lo he hecho mal Pero No Es que está bien Es que las tolvas Están hasta bien puestas Buah tío Te cagas Si no Si las tolva Esta tolva Está bien puesta Está igual puesta Que la otra Las dos están bien puestas O sea Es como si la señal de redstone Se cortara Pero no entiendo El porqué Quiero decir De hecho se corta La señal de redstone Ese es el problema Pero no Veo porqué No soy capaz De decirlo O sea El observador Pero nada Antes lo he explicado mal El comparador Lo que hace Es enviar una señal De redstone Al bloque ¿Vale? Y ese bloque Vale Se activa el comparador Pero no lo envía Me cago en todos Chavales Vale Os enseño un momento Lo que me ha pasado ¿Vale? Mirad Bueno A ver Esperad Vamos a quitar este bloque Ojo Mucho cuidado No quitar la losa de abajo Muy bien Si yo tiro un stack de cristal Como veis El comparador se enciende ¿Vale? Y este comparador Está enviando una señal Al bloque al que está apuntando ¿Vale? Como veis el comparador Hace una forma de flecha ¿Cuál era el problema? ¿Vale? El problema es que el comparador No tenía ningún bloque Al que darle señal Entonces En teoría Pondríamos este bloque El comparador Enviaría la señal al bloque El bloque Del bloque Pasaría al punto de redstone El punto de redstone Haría que se actualizara El observador El observador Enviaría una señal Al dispensador Que haría Que se lanzara la lava Como haríamos aquí Y en teoría Por favor Bien Y en teoría Aquí también debería pasar Eh Lo siento mucho O sea Perdonad Sé que me he tirado Bueno Esperad Que ahora se queda esto activado Permanentemente Y no No les interesa Sé que me he tirado Un montón de tiempo Pero No No era mi intención Desde luego O sea Lo siento Pero De verdad O sea No A mi tampoco Me ha hecho Muchas gracias Sinceramente En fin Ya teníamos el problema Solucionado ¿Vale? Bueno El tema redstone De la granja Lo podéis ver Ahora mismo O sea Como veis Es una tontería Aún así Os voy a poner Abajo en la descripción Bueno No os voy a poner Nada abajo En la descripción Porque Es que si estáis Jugando Windows 10 Como yo Os va a ser Más un lío Que otra cosa Sinceramente No quiero que Simplemente Cogete el modelo Ya veis Lo que he hecho Yo ¿Vale? Si no lo veis Pues fijaros O sea Tío Lo tenéis aquí mismo Y Pues Ya podíamos empezar A construir un poco Lo que sería La apariencia De la granja ¿No? Que Pues ahora Me pongo Oye También deberíamos Poner pollos Para que empiece A producir Creo que voy a poner Primero los pollos Para que produzca De mientras que Decoramos un poco La granja Venga Pues ya estoy preparado Para empezar A construir Esta La estructura Bueno la estructura Me refiero a la decoración De la granja La cual Voy a hacer Un pollo gigante Como veis Ya he puesto aquí Los pollos Estoy memorizando Un poco La cara De que tienen Los pollos Los pollitos Pequeños Entonces voy a hacer Como En plan Apariencia Solamente a la cara De un pollo Y ya está No sé si hacerlo así Un poco más alto De hecho No lo voy a hacer Ni siquiera aquí Porque Esperad un momento Es que no quiero Construirlo todo mal Y luego O sea Luego tener que Quitarlo Y volverlo a poner Por lo que Vamos a hacerlo Desde aquí Puede quedar bien Y luego aquí Si Dejando un hueco delante Creo que es muy buena jugada ¿Vale? O sea Así De hecho Podemos Tenemos espacio Un pequeño espacio Para cambiar Si lo necesitamos El sistema de redstone Y Bueno Por aquí Rellenaríamos otra vez Esto Vale No voy a tener suficiente Polvo blanco Por lo que veo Le damos un no más de altura A esto Si No voy a tener suficiente Polvo blanco No sé si irá ahora por él O No sé Bueno La verdad es que Si Yo me lo imagino La cabeza De estos polluelos Aquí Usada para la granja Como veis Estoy usando polvo De hormigón Que por cierto He tenido que ir Hasta por arena Pues no tenía Sinceramente Venga Esto ya sabéis Cómo se convierte O sea Lo juntas con agua Se convierte en hormigón De toda la vida ¿Vale? Es uno de mis bloques Favoritos para construir Básicamente Porque es de los pocos Que te da Primero El negro ¿Vale? Que no lo he podido usar He tenido que ir a por lana Porque es que no tenía No tenía tinte negro Y Sé que tengo un mar aquí al lado Y podía haber matado calamares Pero Tenía la La lana negra Y he dicho ¿Para qué? ¿No? Entonces Poníamos todo esto Lleno de hormigón blanco Que como Como veis Bueno Súper simple La construcción de la granja Tampoco es que tenga Ningún tipo de magia Pero Al menos así Pues queda bonita ¿No? Que al fin y al cabo A mí el tema granjas Me gusta tanto construirlas Como decorarlas No soy No soy el más profesional Vaya Que sí Casi 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 no sabe la jugada ¿No? Sí Casi No soy el más crack Construyendo decoraciones Pero Bueno Al menos Al menos lo intento Es lo que Es lo que importa ¿No? Venga A ver Vamos a coger aquí El hormigón Ya El hormigón rojo Y vamos a hacer Ahí estaríamos Esto No sé si queda bien así O debería resaltarlo un poco Vamos a poner Buf Vale, vale Así ya está bien Y va Estaba pensando en hacer una doble capa Digo Uf Esto sería demasiado Demasiado gordo ya Venga Hacemos así Y Vale Solo haría Falta Hacer esta entrada Un poco más Más en plan Alargada Para poder entrar perfectamente Y ya lo tendríamos Si este pequeño camino Ha sido un pequeño camino tonto Que la verdad es que bueno Esto no sé por qué lo estoy haciendo Si luego voy a terminar Bajando Haciendo un waterdrop por ahí Pero bueno Da igual No nos vamos a discutir Por eso ahora Yo hago el camino Y si lo quiero usar luego Lo uso Si no no Hacemos esto aquí Todo súper bonito Porque somos así de cracks Lo quitamos esto con la mano Iba a hacerlo con la pala Pero bueno Da igual Me parecía un poco Una pérdida de tiempo Vamos a poner Esto simétrico Vale Perfecto Esto fuera ¿Qué dices tío? Olo Pero como no lo he escuchado Pero como no lo he escuchado Olo Pues a mi no No se me ha reproducido el sonido O sea me acaba de petar un creeper No se me ha reproducido el sonido O sea supongo que vosotros Lo habéis escuchado Si si estoy escuchando Hasta el quitar bloques de tierra O sea durante un momento Se me ha parado el sonido Del juego Digo ojo Se me ha petado la grabación Por eso me he quedado En plan callado En plan He mirado un momento La capturadora Estaba grabando Y Y nada nada Me ha explotado un creeper Si pues fuerte Que me estaba moviendo ¿Sabes? Pues es que si no O sea he estado shifteando Creo Suerte que me he movido Tío Es que no me he dado ni cuenta Tío Va pues que troll ¿No? Oye pues vaya pedazo Vaya pedazo Buja aquí Si pues No me hace Mucha gracia Espero que Haya sido solo esta vez Y que no se No pase más veces Sinceramente Porque Bueno De hecho antes He escuchado el creeper El creeper que me ha petado Ahí en el portal del nether Ese si que lo he escuchado Ya veis que si lo he escuchado Madre mía Me ha sustomado El cabrón En fin O sea es que No se si Bueno si ya lo habéis visto Si no lo habéis visto Volved un poco atrás Y veréis como entro El portal del nether Y me explota un creeper De manera increíblemente injusta Bueno Tenía un poco por aquí He hecho esto Voy a cambiarlo todo Por césped Y bueno Tendríamos esto Entonces ahora Mi intención sería Como veis los pollos Tienen Si El hocico De color Bueno El pico De color Amarillo Antes de nada Voy a Voy a dejar A ver Pues nada Ah vale Aquí está Voy a coger el hormigón blanco Perdón Y a ver si me deja dormir Estaría bastante Estaría bastante interesante Poder dormir Como veis Soy nivel 8 Porque antes He perdido el nivel Vale Me ha explotado el creeper Ya os lo he dicho Y tampoco pasa nada Tengo la granja De esqueletos Por lo que puedo subir En cualquier momento De nivel Cuando me apetezca Me pongo ahí Un poco afk Y perfecto Como veis los pollos Aún no han crecido Esto lo convertimos Aquí en un momento Pero Podemos hacer un pollo Con bigote Chicos Lo hacemos Mirad Mirad Hacemos esto así Ya ves Ya ves Pues nada gente Ya habríamos terminado La granja Entonces Ya me puedo salir del juego Que no Quiero hablar Más gente Vale A ver La tontería Me ha costado Cara La verdad Vamos a Vamos a continuar Cogiendo hormigón Aquí amarillo Me interesa Me interesa El hormigón amarillo Porque Para esta construcción Para poder hacer El hocico Porque creo que No sé si darle profundidad En plan hacerlo De dos bloques O hacerlo como Lo estoy haciendo ahora Uff Queda muy plano Queda demasiado plano Aquí los chavales Tienen el hocico Que se les sobresale Y esto queda Demasiado plano ¿Cuántos son? 6 por 4 Serían 24 bloques ¿No? Bueno Esto Nosotros aquí Le llamamos Coger esto Y nada No 24 bloques No Es 6 por 2 Muy bien 12 bloques Ojo Hemos destruido ahí Media Media granja No pasa nada Venga Ponemos esto Habéis visto aquí Los hacks que tengo Perfecto Vale Pondríamos el hocico Ya lo tendríamos Y ya no necesitaríamos Más el hormigón Tanto amarillo Como rojo Rellenamos esto Con hormigón blanco ¿Vale? Polvo de hormigón blanco Perdón Y a ver si nos da A ver si nos da Me gustaría que Ojalá tuviéramos Lo justo Lo necesario Para construir la granja Vale Entonces ahora esto Lo ponemos aquí Se convierte Lo ponemos aquí Se convierte Venga Aquí hacemos lo mismo Otra vez Eso no se va a convertir ¿Verdad? Vaya Bueno No pasa nada Se convierte Se convierte Y en teoría Deberíamos tener Toda la granja convertida A ver Si ¿No? Yo creo que Voy a quitar esta zona Porque queda un poco feo La verdad Estaba pensando Entre hacer La parte blanca Un poco más ancha O el hocico Reducirlo Voy a reducir el hocico Primero porque Es menos trabajo Bueno Cuando digo hocico Me refiero al pico Es que Se llama pico Pero le llamo hocico No se por qué Vale Los pollos Tienen los ojos Negros Por lo que si He cogido La lana correcta La verdad es que Cuando estaba cogiendo La lana No estaba muy seguro De mi mismo Todo hay que decirlo Y esto ¿Con qué lo relleno? Tío No se Siquiera si Rellenarlo Tío A ver Esto Lo llenamos Esto aquí de agua Perfecto Lo convertimos todo Esto igual Muy buena Venga Esto también lo mismo Es que lo que quiero Es rellenar El tejado ¿Vale? Con esto no nos da Ni de broma ¿Verdad? A ver Espérate Este 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 Mejor este Que tiene Que tiene Que tiene Toque sedoso Y tiene menos valor Que Que une un break Interés Sinceramente Bueno al menos Desde mi punto de vista Es que tengo un montón De O sea Tengo más toque de seda Es que como el aldeano Me da toque de seda Pues tampoco lo tengo Demasiado valor Entonces hay que decirlo Pero es que tengo Otro que también me da Ojo que ha pasado ahí No lo he entendido Tengo otro que también me da Un break Interés ¿Sabes? O sea que Ninguno de los dos encantamientos Le tengo demasiado valor Porque es que tengo Muchísimos libros De Un break Interés Vale creo que vamos a tener Que ir a por más hormigón blanco Esto lo rellenamos así Si mira y además Gastamos los bloques Y así no los tenemos Por ahí sueltos Muy buena Esa ha sido Sin duda El mejor bloque Que he puesto En todo el Capítulo Todo el episodio No sé si vamos a tener Que hacer El pollo un poco más alto O no va No va a hacer falta ¿Tú crees que si yo pongo Esto así Y esto así Otra vez lo hago De dos por dos A ver No, no Así, así, así ¿Tú crees que si hago esto así Nadie me va a pegar? Hombre No queda mal A ver Chavales Sí Lo tienen así Pues nada mal Nada mal Lo único que debería Extender todo esto Un bloque Y no me hace No me hace mucha gracia Sinceramente Porque creo que A ver Vamos a hacer esto así Estoy probando Yo voy probando No pasa nada Y esto así No sé yo No sé yo No sé yo No lo tengo muy claro Me gusta más la otra opción Sí, sí, sí Pero es que claro Con la otra opción Tampoco termina de quedar Del todo bien O sea, quedaba bien Pero es que voy a tener Voy a necesitar más hormigón blanco Esto lo tengo clarísimo Venga Ponemos por aquí un poco más Voy a tener que ir a por hormigón blanco Ya ves Ya ves que voy a tener que ir A ver En teoría ahora la cara Debería quedar bien Muy bien Ese waterdrop Ha sido increíble Vale, vale, vale Ahora ya me gusta más Es que antes Se pegaban los ojos Con el pico No me terminaba de gustar Sinceramente Pero ahora ya queda Mucho más bonito Y vale Pues voy a tener que ir Un momento A por polvo de hormigón blanco Y ahora nos vemos Vale Ya lo tengo Como veis Tengo poca comida Vale Por eso nos hemos hecho esta granja No puedo subir por ningún lado ¿Verdad? Bueno Vamos a subir por aquí Venga Ahí estamos Escalando paredes con el agua Como porque somos unos cracks Entonces como veis Ya tengo el polvo de hormigón aquí Vale Lo rellenamos La verdad es que para el próximo episodio Voy a intentar Llevar el hormigón ya hecho Vale En plan Sin tener que pasar el agua Pero bueno Tampoco Muy buena Tampoco me importa demasiado Es que sé que se hace un poco pesado No tener que ver Como tengo que convertir Y el polvo en hormigón Pero bueno Tampoco Tampoco es que Sea algo en plan Que sea en plan Buah tío Que paro Pero bueno A ver Cogemos el agua Que nos interesa Para hacer la cabeza Vamos a necesitar Un poco de hormigón La verdad De hecho No sé si Subir todo esto Y con esto Yo no sé si vamos a tener suficiente Vale Muy buena jugada por ahí Con esto vamos a tener suficiente Buena pregunta Venga Minamos aquí a tope Venga Yo creo que con este Vamos a tener suficiente No voy a Se me ha caído ahí un bloque No pasa nada Me iba a tirar por él Pero mejor me calmo Vale Perfecto Sí Tenemos de sobras Tenemos de sobras Pues ya terminamos La granja construida Ahora mismo Muy buena Ese waterdrop Sin duda Yo cuando hago el waterdrop Bien No lo comento Pero cuando lo hago mal Ya ves Me felicito a mi mismo Es que soy un crack Bueno Como veis Ya tengo la granja hecha 10 de 10 Por mi parte Porque Hay que decir Que el tema redstone Me ha costado Me ha costado lo suyo Y no ha sido mi intención Simplemente que no he visto El error ese Y me he tirado como 5, 6, 10 minutos Una cosa así 10 minutos Para encontrar Que había hecho mal Y mira Mira que lo he dicho Hasta en voz alta ¿Sabes? Y un par de veces En plan Como funcionaba El sistema de redstone Lo miraba No veía el error Pero bueno Al final Lo hemos encontrado Y pues bastante bien Bastante bien Esto lo voy a Lo voy a convertir Y de mientras Os voy a dejar Un par de planos De la granja ¿Vale? De la granja Que hemos construido Pero yo ya me despido aquí Pues hemos llegado Al final del episodio Entonces espero Que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Os dejo con los planos De la granja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!